Una investigación realizada por PubliNews constató la latente corrupción en el sistema que permite a cualquier persona mayor de 23 años ser piloto profesional con licencia tipo A, pagando una cifra no mayor a 2.000 quetzales sin haber efectuado ningún examen. Acorde a lo que la ley dice, para obtener la licencia, el interesado debe aprobar los exámenes correspondientes que lo acreditan como un profesional. Además, debe tener 23 años cumplidos y haber tenido la licencia B o C vigente durante los últimos tres años, de acuerdo con los requerimientos de Mycom. Sin embargo, al llegar a las áreas aledañas de donde se emiten estos documentos, uno puede toparse con tramitadores que ofrecen dos opciones. Una, que incluye hacer exámenes en academias de manejo. La segunda opción, si se paga un poco más, en menos de dos días consiguen papelería completa, la cual incluye certificados originales sin hacer ningún examen ni estudio. Dame 2.000, te consigo todo en orden y no te haces el examen. Todo bien y te evitas el tiempo. A mí dame 1.200 y te pongo en contacto de la academia para que te den certificados. Son algunas de las ofertas que hacen las personas en las áreas cercanas. En la investigación pudo comprobarse que esta práctica no solo es de las personas que uno encuentra en los alrededores de Mycom, sino también en varias academias. El experto en temas de seguridad vial, Fernando Morales, aseguró que se habla de gente que busca ese tipo de licencia para trabajar como piloto del transporte colectivo escolar o de carga. En sus manos está la vida de muchas personas. Esa inexperiencia es la que muchas veces provoca los accidentes, concluyó.